Vamos a empezar con los lémures. Tenemos los lémures que van a ser endémicos de la isla de Madagascar. La hipótesis es que ellos llegaron aproximadamente hace 62 o 65 millones de años, esto por dispersión biológica, que fue por balsas de vegetación. Se cree que los primeros pobladores o ejemplares que llegaron a la isla de Madagascar tenían un tamaño más grande en comparación con los ejemplares que existen hoy en día. Este fenómeno se le conoce como enanismo insular que tiene que ver con que a una menor cantidad de recursos de los que tienen los lémures por los que pueden sobrevivir, reducen su tamaño para poder garantizar de esta forma la supervivencia. La mayoría de los lémures son especies nocturnas. Vamos a tener lémures que van a ser muy pequeños como este pequeño ratón de virtud que va a llegar a pesar solamente 30 gramos, a otros ejemplares que van a ser más grandes, que van a ser lémures que van a llegar a pesar los 100 kilogramos a los 120 kilogramos. El dominio social de las hembras va a estar, perdón, el dominio social de los lémures va a estar dado por la sed. Como tal no hay un marcado dimorfismo sexual. El dimorfismo sexual son las diferencias que existen entre machos y hembras, pero en esta especie no existe. Vamos a tener que entre los machos va a haber un sistema de competición para poder acceder al apareamiento, pero este no va a ser visto por agresión. El sistema de competición va a tener con una competencia espermática, aquel que llegue a aparearse en las primeras etapas con la hembra o que tenga una mejor calidad de esperma, va a ser el que va a tener más posibilidades de tener tías a futuro con la hembra. Estos son unos excelentes saltadores en tierra. Ellos no caminan de forma bípedal para desplazarse en el suelo, van a dar saltos. No sé si recuerdan una serie muy famosa en el canal 11 de Sabumafu. Bueno, tenemos que de estos son los lémures, los primates que tienen el mejor sentido del olfato dentro del orden primate. Esto porque dependen en gran importancia, dependen demasiado del olfato. Dependen de él para orientarse, para encontrar alimento, incluso para comunicarse con otros lémures. Esto para indicar a partir de dónde abarca el territorio que ellos comparten. Son muy territoriales. También tenemos a los índidos, que serían estos de aquí. De ellos no me voy a detener tanto porque genéticamente sí son diferentes a los lémures, pero en su comportamiento sexual y su comportamiento social, tanto sexual y sus características anatómicas, son muy similares a la de los lémures. Y ya por último tenemos a estos pequeños amiguitos de aquí, que son loris. Ellos van a ser nativos de la India, de Sri Lanka. Viven en selvas tropicales, en matorrales, en bosques y pantanos. Actualmente existe una restricción hacia la caza de estos animalitos porque por mucho tiempo fueron ellos cazados para la venta de mascotas exóticas. En algún momento se hizo muy viral un videíto de estos pequeños amiguitos, en los cuales parecía que les estaban haciendo cosquillas y parecía que se estaban riendo. Sin embargo, con el tiempo se dieron cuenta que en realidad estas vocalizaciones que estaban emitiendo eran más bien sonidos de auxilio, de pedir ayuda. Para nada se estaban riendo, estaban sufriendo. Y pues en este momento sería todo lo que vamos a ver sobre los lémures, los cíndridos y los loris. Vamos a pasar con los társidos. Los társidos vamos a encontrarlos ellos en Indonesia, en las Islas Céledes. Ellos poseen enormes ojos, pues su vida es totalmente nocturna. Tienen unos pies alargados y son de cuerpo bastante pequeños. Comen principalmente insectos. Pueden alimentarse también de insectos venenosos como lo serían los alacranes, mil pies en pies. Los animales son solitarios normalmente, aunque suelen formar pequeñas familias que van a ir de los cuatro a los seis integrantes. Esto porque son monógamos. Entonces vamos a ver que forman una familia donde va a ser la pareja y las crías. Actualmente también están dentro de la lista de animales en peligro de extinción porque son considerados por los pobladores de Indonesia como animales de mal agüero. Entonces cada vez que se topan con alguno de estos amiguitos suelen matarlos. Y estos animales son animales que se estresan con demasiada facilidad. Cuando son capturados, el nivel de estrés que les provoca estar enjaulados hacen que se autolesionen a ellos mismos. Incluso este tipo de lesiones los puede llevar a la muerte. Bueno, ahorita vamos a pasar con los platirrinos. Ahí vamos a hablar nada más de tres ejemplares que van a ser el mono capuchino, el laullador y el araña. El mono capuchino, estos son miembros de los géneros de cebus. Los vamos a encontrar en América Central y en América del Sur. Estos deben su nombre a los frailes capuchinos. La capa que utilizan estos frailes tiene el mismo color que el pelaje de la cara que tienen estos animales. Son muy pequeños, miren 100 centímetros. Tienen una cola pencil que les ayuda a tener una vida arbórea bastante ágil. Se puede considerar a estos monos dentro de los más inteligentes del nuevo mundo. Estos monos en pruebas cognitivas han superado por mucho a otros monos como pueden ser el mono araña, el mono aullador. Incluso en algunas pruebas cognitivas, los test que se les han realizado, ellos han tenido un mejor puntaje incluso que los... Más cercano a nosotros, estos amiguitos. Ellos viven en el manada formando grupos de 10 a 40 miembros. Van a marcar su territorio. Son muy territoriales, lo van a marcar con orina. Ellos también se van a comunicar por vocalizaciones. Y son arborícolas, van a pasar la mayor parte de su tiempo dentro de los... Arriba de los árboles. Y su estructura social va a estar dada por un dominio de los machos. Va a haber un macho que va a tener acceso a una cantidad de hembras que estén disponibles dentro de su territorio. Y va a ser el único que se va a poder aparear con ellas. Estas hembras van a dar a luz a las crías cada dos años. Y tienen un periodo de gestación que va de los 160 días a los 180. Una característica que tienen las crías de primates. Una vez que nacen, tienen la habilidad de adherirse al cuerpo de la madre. Son capaces de soportar su propio peso. Sin caerse esto facilita un poquito la vida de la madre arriba de los árboles. Sin tener que preocuparse tanto por estar cargando a la cría. Estos de aquí son los monos aulladores. Los monos aulladores los vamos a encontrar viviendo desde el sur de México hasta el norte de Argentina. En zonas tropicales. Actualmente se sabe que existen 14 especies de monos aulladores. Y existe un dimorfismo sexual no tan marcado en ellos. Vamos a tener que nada más el macho va a ser un poquito más grande que la hembra. Son furgívoros. Se van a alimentar de frutas, raíces e incluso corteza de árbol. En algunas ocasiones se les ha visto que bajan al suelo para ingerir tierra. Esto con la finalidad de ingerir algunos minerales que no encuentran en su dieta diaria. Son animales muy sociales. Van a formar grupos de 6 a 15 individuos. En los cuales vamos a encontrar que va a haber de uno a tres machos. Estos machos suelen tener acceso a las hembras para poder reproducirse. Y un dato interesante sería que cuando los jóvenes alcanzan la madurez sexual. Tanto las hembras como los machos van a dejar la familia nuclear para ir en busca de otras familias. O formar su propio grupo para poder reproducirse. El hueso geoides que ellos tienen en la garganta. Es lo que les hace producir estas vocalizaciones tan peculiares. Que los hace llamarse monos aulladores. Estos sonidos tienen un alcance de 4.8 kilómetros de distancia. Y estas vocalizaciones principalmente se utilizan como modo de comunicación entre ellos. Para marcar de nuevo el territorio al cual ellos tienen acceso. Los machos son los únicos que producen este sonido de vocalización. Las hembras no pueden hacer este tipo de vocalizaciones que los hace tan peculiares. Este amiguito de aquí que parece que está posando en una de las fotos es un mono araña. Los mono araña van a pertenecer al género ateles. El nombre de ateles va a ser referencia principalmente a la ausencia de pulgar. Estos amiguitos no tienen pulgar. Ni pulgar oponible. O sea, solo tienen 4 dedos en las manos. De hecho, si podemos fijar nuestra atención en las manos. Parece que tienen las manos en forma de ganchito. A pesar de que viven la mayor parte de su tiempo en los árboles y son muy ágiles desplazándose en los árboles. No utilizan las manos tanto para adherirse sino como un mecanismo de paso entre árbol y árbol. Y se van a valer de su cola pencil para sostenerse de las ramas. Ellos se alimentan de frutos, insectos y son difíciles de estudiar porque normalmente se encuentran más allá de 15 metros de altura. Y otra cosa peculiar que los hace un poquito difícil de distinguir entre ellos es que no hay un marcado de inmortismo sexual. En tamaños son muy similares tanto machos como hembras. Y además las hembras tienen un quítoris demasiado alargado que suele superar en ocasiones el pene de los machos. Y es muy fácil confundir y creer que se está hablando todo el tiempo de un macho porque no se puede distinguir con facilidad entre hembras y machos. Sus grupos sociales van a estar conformados de 6 a 30 individuos. Son muy sociales y no suelen ser agresivos. Suelen hacer casi todo en grupo. ¿A qué me refiero? Suelen ir en búsqueda de comida. Suelen acicalarse todos juntos. Suelen comer los alimentos que encuentran. Todo esto en grupo. Algo importante sería que cuando las hembras alcanzan la madurez sexual, son ellas las que dejan el grupo nuclear para unirse a algún otro grupo. Y son ellas quien decide con qué machos se quieren aparear. Los machos cuando alcanzan la madurez sexual se quedan dentro del grupo esperando que otra hembra de algún otro grupo o clan. Llega a ellos para poder reproducirse. La madurez sexual la van a alcanzar a los 4 o 5 años y tienen una esperanza de vida de 20 años. Vamos a hablar ahorita de lo que son macacos y mandriles. En esta foto tenemos a los mandriles. Los macacos viven en África, en Gilbaltrán, en China y en Japón. Vamos a tener que actualmente contamos con 22 especies. Algunas de estas carecen de cola, como sería el macaco cola de muñón o macaca actoides. Se adaptan fácilmente a casi cualquier hábitat que se les ponga. Incluso, como sabemos, en India están acostumbrados a vivir con los hombres. Ellos forman tropas porque los grupos que conforman van a estar conformados por incluso 200 miembros. Son furgívoros que van a alimentar de frutas, raíces, hojas, pero también comen insectos. Ellos pasan la mayor parte de su tiempo en el suelo. Pueden caminar en cuatro patas, pero también en forma bípeda, pero por muy poco tiempo. Y aquí la estructura social se va a ver de una forma piramidal, donde va a haber un macho alfa, que es el que va a dominar al grupo. La dominancia entre machos y hembras también se va a ver marcada por la agresión. Aquel macho que sea más agresivo y golpee más a los demás, ese va a ser el macho alfa. Aunque también el hecho de que seas el más agresivo no te va a garantizar que seas el alfa del grupo, porque para eso también tendrías que tener otras características como proveer de seguridad al grupo al cual estás protegiendo. A pesar de que los machos alfa son los líderes del grupo, son las hembras las que toman las decisiones de la manada, de la tropa. Son ellas las que deciden a dónde se va a ir, a dónde se va a ir a comer, si se van a ir al río, si se van a ir a donde sea, o sea, cualquier decisión grupal la van a tomar las hembras. Los machos solo van a proveer de protección al grupo. Suelen tener una cría al año y esta cría es cuidada en el seno del grupo. Esto podríamos decir que es entre comillas, porque las crías de los machos alfas siempre van a... Es como si en esta escala de jerarquía, si nace una cría de alfas, toda la tropa o la manada se va a pelear por cuidarla. Sin embargo, si tenemos una cría de alguna macaca que en el nivel jerárquico se encuentra muy abajo, es muy probable que esta cría solo reciba cuidados de su madre. Los otros macacos no se van a interesar en cuidarla y es muy probable que incluso sufran de agresiones bastante fuertes por parte de los macacos. Los macacos suelen ser muy agresivos y no importa si estos son infantes. No sé si me estoy dando a entender con todo lo que estoy diciendo. Si tienen alguna duda, igual sería bueno que me lo dijeran. En este momento vamos a hablar de los mandriles. Los mandriles podemos tomarlos como los manos más grandes. Estos sin contar a los grandes simios van a pesar arriba de 55 kilogramos. Los vamos a encontrar en África, en Guinea Ecuatorial y en el Congo. En ellos sí hay un marcado de morfismo sexual. En esta foto podemos ver que este tipo de macho se va a caracterizar por los colores brillantes que tienen su rostro. Las hembras de esta especie tienen un color más gris, café, medio opaco. Ellos no tienen estos colores llamativos en el rostro. Y además, en cuanto a tamaño, van a superar al doble el tamaño y el peso de la hembra. La esperanza de vida de los macacos es de 31 años. Ellos alcanzan la madurez sexual a los 3 años y medio. Otra cosa importante es que la estructura social podríamos decir que es muy similar a la de los macacos. También se va a dar por una jerarquía donde va a haber un macho dominante. Esta jerarquía va a ser igualmente piramidal. Va a haber un macho que va a dominar a todos los demás. Él va a ser el único que va a tener acceso a las hembras para poder reproducirse. Sin embargo, esto no significa que los otros no se puedan reproducir. Simplemente que lo van a hacer escondidas de macho alfa. O en algún momento, si alguno se siente con el valor suficiente para enfrentarlo, lo va a retar a un duelo para ver si el macho joven puede pasar ahora a ser el macho alfa del grupo. ¿Sabemos por qué se generan en esta especie en particular estos colores brillantes en el rostro? Ya que bueno, este tipo de colores en los mamíferos en general. Como tal, creo que sí hay varios casos de mamíferos primates que tienen colores brillantes para atraer a la hembra. Aquí estaríamos hablando de lo que sería que ellos son los que van a atraer sexualmente a la pareja. La hembra va a decidir con qué macho se va a parear y esto lo va a decidir por los colores. Sin embargo, tú sabes. Bueno, en este caso hablamos, sí, en principio de una función de atracción en la parte de la selección sexual. El término de selección sexual, de hecho, a lo largo de todos los animales en general, en específico aquí hablando de los primates, es muy importante porque también va a determinar parte de la evolución. Esto en evidencia es porque si bien esta fragmentación ya se estaba presentando en alguna de las especies antecesoras a mandril, fue justo la que se siguió pasando. Y de hecho, dentro de los primates, si bien no es la mayoría de las especies, pero de hecho sí hay varios monos de los cuales tienen pigmentación no solo en el rostro. Hay quienes tienen la pigmentación en el área genital. Y en general esta pigmentación es eso, es más que nada para la parte de la atracción sexual. El motivo es que, en efecto, para los monos africanos, sobre todo, sus antecesores, hablando evolutivamente en esta parte, ya lo presentaban y fue la característica que más atrajo. También porque está relacionado a la parte hormonal. También los de mayor tamaño suelen presentar este tipo de pigmentación y ahora sí que es más que nada una determinación evolutiva que ya se había presentado con anterioridad y se mantuvo a lo largo de la evolución de cada uno de estos. Y es por eso que se ha seguido presentando. Pero sí, es inclusive en otras especies que también se puede ver. Muchas gracias. Bueno, como tal le estamos poniendo también en esta imagen, este tipo, esta especie de mandril. Existe otra especie que tiene el color más bien café. Y ahí el dimorfismo sexual entre machos y hembras se va a ver marcado simplemente por un mayor tamaño. Y los machos van a tener, incluso también en esta especie, tienen los colmillos mucho más grandes que las hembras. Esta especie es bastante agresiva, es demasiado dominante. Suelen atacar a otros grupos que suelen entrar a su territorio solo porque están protegiendo, es justo el territorio en el que ellos habitan. Ellos suelen formar tropas que van desde los 250 individuos, pero incluso se han documentado tropas que tienen 1,300 individuos. Esto supone la mayor agrupación de primates no humanos que se ha registrado alguna vez. Son omnívoros, comen de todo y suelen cazar pequeñas presas como antílopes de tamaño pequeño o incluso cuando están protegiendo su territorio. Si alguno de estos otros primates que entraron al territorio se llega a quedar rezagado, también lo pueden cazar y se lo llegan a comer. Por los campesinos del lugar en las zonas de África, los mandriles son considerados una plaga porque al ser omnívoros y comer de todo, pues suelen arrasar con las zonas que ellos cultivaron. Y es por eso que no son unos animales muy deseados en realidad. La parte del cortejo se va a dar siempre de parte del macho. El macho es el que va a cortejar a la hembra. La hembra es quien va a decidir si se quiere aparear o no con el macho. Normalmente el macho tiene que ser alfa y no hay hembra que le diga que no. Una hembra es atractiva para un mandril si esta ya ha tenido varias crías y han sobrevivido con éxito. Porque a ellos sí les interesa la parte reproductiva para tener más crías. Y algo también importante sería que las madres suelen formar lazos bastante fuertes con los hijos. Hay incluso casos documentados donde hay madres sobreprotectoras. Como dije, en algún momento existe una escala piramidal de jerarquía entre ellos. Entonces las confrontaciones entre machos suelen darse muy a menudo. Hay casos donde un macho ya adulto se tiene que confrontar con otro. Y llega una hembra que es la madre de alguno de ellos y se pone enfrente para proteger a su hijo para que no le peguen. Entonces esto nos estaría hablando de que los lazos entre madres e hijos son muy fuertes y suelen durar toda la vida. Bueno, en este momento vamos a pasar con el reino hominoidea. Con la familia hominoidea vamos a tener primero a los hilobátidos. En el 2010 se hizo un estudio de ADN mitocondrial en el cual este nos indicó que el último ancestro en común que se compartió con los hilobátidos y los homínidos fue hace 19.25 millones de años. Tenemos cuatro géneros de jibones, los cuales son estos cuatro de aquí. Y vamos a tener que el siamán va a ser el jibón más grande que existe actualmente. Se sabe que también hay 18 especies. Estos animalitos son pequeños en comparación con los grandes simios. Pero sus extremidades, como podemos ver en las fotos, son demasiado largas. Los brazos suelen ser más largos que el resto de su cuerpo. Estos animales son conocidos como braqueadores verdaderos porque la principal forma de locomoción que ellos utilizan es justo la braqueación. Se mueven de árbol de rama en rama a través de los brazos. Es muy raro verlos caminando en el suelo, a pesar de que en esta foto podemos ver que sí bajan al suelo. Suelen caminar de forma bípeda por distancias cortas. Y su organización social se va a basar en familias. Vamos a ver que ellos forman grupos de dos a cuatro individuos, máximo ocho. Porque ellos son monógamos, encuentran una familia con la cual van a hacer una relación de por vida. Entonces, los grupos que vamos a tener es que vamos a tener a la pareja y a las crías. Ellos se alimentan exclusivamente de frutas. Es por eso que también son animales que están en peligro de extinción. Porque al alimentarse de frutas, tienen un poco margen de alimentación en todo el ambiente. ¿Me hicieron una pregunta? Sí, la especie que estamos viendo ahorita son jibones, en específico jibones manos blancas. La familia es hilobatida y a ellos se les conoce como hilobatidos. Y ahorita en imagen está jibón manos blancas. Y bueno, se cree que el estilo de vida monógamo que ellos crearon es justo porque hay un poco acceso al recurso de alimentación. Y también lo hacen para proteger su territorio con una mayor facilidad. Ellos para hacer protección de su territorio también hacen vocalizaciones en parejas. Se ha visto registrado que en algunos jibones incluso las crías se unen a estas vocalizaciones para hacer saber a los otros jibones que ese territorio les pertenece. Los nacimientos de estas criaturas se van a dar cada tres años, pero esto también va a depender de la disponibilidad de alimentos. Si no hay disponibilidad de alimento, no va a haber crías en bastante tiempo hasta que no haya una fuente de alimento al menos un poquito segura. Y ellos van a alcanzar la madurez sexual entre los ocho y los nueve años. Esto en estado salvaje. Ellos tienen un saco gulular en el cuello que les permite hacer llamados bastante parecidos a los monos aulladores. El saco gulular es una especie de saco que ellos inflan para poder hacer ahí los sonidos y las vibraciones. Se va a parecer mucho al saco que tiene un sapo, inflan, desinflan y hacen las vocalizaciones. A diferencia de los monos aulladores, estos sonidos sí lo pueden hacer tanto hembras como machos. Y principalmente lo utilizan como medio de comunicación, como ya dije, para proteger su territorio de otros. O para el momento de la atracción de una hembra, lo van a utilizar los machos. Pero una vez que ya formaron su familia, también van a utilizar estos sonidos para fortalecer los lazos que tienen en pareja. En naturaleza se registra que la expectativa de vida de estas criaturas es de 25 años. Pero si los pones en cautiverio, donde les puedes asegurar que van a tener fruta y alimento para su supervivencia, se ha registrado que llegan a vivir de 44 a 45 años. Estamos hablando de que su expectativa de vida en cautiverio se puede duplicar. Bueno, en este momento vamos a pasar ahorita con lo que serían los orangutanes. Ahorita ya está más pasadísimo. Ahorita ya, ese es el giro límite. Chicas, yo tengo una pregunta con los jibones. Sí. Estaban mencionando que en su hábitat pueden hasta los 8 años llegar a la madurez sexual. Gracias. Y en cautiverio puede ser hasta 4 años. En cuestión de la procreación, que mencionaban que se daba cada 3 años más o menos, en cautiverio, ¿se ha visto alguna reducción o ampliación de ese periodo? Podríamos ver que sí habría una ampliación de nacimiento más constante o al menos podríamos asegurarlo que sí sería cada 3 años. Porque si ellos no se reproducen cada 3 años, tiene que ver con la disponibilidad de alimento que haya. Entonces, si ellos lo tienen asegurado, no tienen por qué no tener una cría cada 3 años. ¿Por qué es cada 3 años? Es porque también necesitan un periodo pequeño de crianza que va a ir de los 1 a los 2 años normalmente, que este periodo va a durar el destete. Durante ese periodo ellas no van a concebir alguna otra cría. Y el último año de crianza sería este tercer año que les daría paso a que después las hembras se puedan reproducir y tener más crías. No sé si contesté tu pregunta. Sí, muy bien. Gracias. Yo tengo una duda. Con todos los primates que hemos visto, ¿cambia así como con estos si están en cautiverio o en su hábitat? ¿O solo con estos pasados? Normalmente cambia el comportamiento en hábitat natural y no natural. Esto lo vamos a ver, por ejemplo, más adelante ahorita con los grandes simios. Con los demás también se ve cambios, pero no me quise adentrar tanto en ellos porque nos quisiéramos detener un poquito en los grandes simios, que serían los que están mayormente emparentados con los humanos. Sí, y además, bueno, en el caso de los jibones es bastante cómo se alarga su esperanza de vida, llegando inclusive a duplicar lo que es en medio natural. En cambio, con los demás primates que habíamos visto con anterioridad, no cambia más allá de un par de años, a lo mucho cinco años que puedan vivir más en cautiverio. No cambia demasiado, entonces realmente es un caso muy curioso cómo con los jibones sí pasa, eso sí es exclusivo de ellos. Y sí, el comportamiento es lo que más se va a ver diferente, sobre todo si ya nacieron en cautiverio a los que nacen todavía en su ambiente natural. Y justo es de lo que estaríamos hablando más, pero sí en cuanto, ahora sí que haya ese cambio tan drástico en la esperanza de vida, sobre todo si solamente se ha registrado como tal en los jibones, aunque por ahí también los chimpancés han que tener otro tipo, pero ya veremos también las razones, son diferentes. Bueno, vamos a empezar ahorita con los orangutanes. El orangután en este momento va a ser el primer gran simio del que vamos a hablar. Él ya pertenece a la familia Ominidae, su nombre significa hombre o persona del bosque y este procede de la lengua malaya. Vamos a tener que el último ancestro en común que tuvimos, chimpancés, bonobos, gorilas y humanos, con los orangutanes fue hace 14 millones de años. Vamos a tener tres especies que va a ser el orangután Tapanuli, el orangután de Borneo y el orangután de Sumatra. Podemos hablar de que el orangután de Tapanuli es una especie de la cual se sabe muy poco de él, porque antes de 2017 se consideraba que también era orangután de Sumatra. Un estudio genético realizado en el 2017 determinó que esta es otra especie, porque el último ancestro en común que tuvo, o sea, la separación entre el orangután de Tapanuli con el orangután de Borneo y Sumatra se dio hace 3.4 millones de años, lo cual es bastante alejado de estos y por eso se considera otra especie. De ellos, como comento, en cuanto a comportamiento o estructura social se sabe muy poco, pero también no varía mucho del orangután de Sumatra. Lo que sí podemos recalcar es que es una especie que se encuentra en peligro de extensión. Actualmente solo hay registro de 800 individuos vivos y existen y viven solamente en mil hectáreas. Esto en Sumatra. En esta foto vamos a ver una foto de cada uno de los machos, son machos alfa del orangután de Pigmeo, de Sumatra y Tapanuli. Estas carillas o almadillas faciales son unas características de los machos alfa, los machos dominantes dentro del grupo de los orangutanes. La estructura social es bastante extraña o peculiar con ellos. Sabemos que el orangután de Borneo es bastante solitario, el orangután de Sumatra también es solitario, pero es más amigable o un poquito más social que el orangután de Borneo. El orangután de Borneo no soporta tener cerca a otros congéneres, incluso el 90% de la vida de un macho adulto la va a pasar en soledad. Y solo va a estar en contacto con las hembras, solo cuando es el periodo de apareamiento. Una vez que este termine va a regresar a su vida en los árboles en soledad. Las hembras van a formar un lazo muy importante con las crías. Este primate, además de los humanos, es el... Las crías dependen muchísimo de las madres. Van a tener una crianza que va a durar seis años, en las cuales durante todo este proceso van a aprender todo lo que se tenga que saber para que los lleve a la supervivencia, a las crías. Por eso es muy... Un ejemplo sería que cuando una mamá es alejada de la cría, cuando está en este periodo de aprendizaje, es muy probable que no sobreviva. Porque aún no ha aprendido todas estas técnicas que le llevarían, sobre todo a la búsqueda de alimento, para que no se muera. Parte de su comportamiento, podemos decir que los orangutanes son unos animales bastante listos. Ellos antes de dormir, como lo podemos ver en esta imagen de la esquina superior derecha, suelen hacer nidos todas las noches antes de dormir. Esto los van a hacer en las copas de los árboles. Entonces, los machos van a hacer su nido para ellos solos, van a dormir solos, y las hembras van a hacer su nido y lo van a compartir con sus crías. A los orangutanes realmente no les gusta para nada el agua. Como podemos ver en esta foto de acá, este orangután está intentando alcanzar una fruta que se cayó y está flotando en el río, pero en lugar de meterse por ella, además de que no sabe nadar, utiliza un palo para atraerla hacia él y poder alcanzar la fruta. Para acceder al agua, suelen, así como están colgando de los árboles, suelen poner su hocico en el río o utilizan sus manos como forma de vasito para atraer el agua hacia el hocico. También se les ha visto utilizando hojas como especie de vasito o plato para transportar pequeñas cantidades de agua y poder, no sé, compartirla con las crías, sobre todo las hembras. Son muy habilidosos. Ellos en el estado salvaje se les ha visto haciendo uso de varias herramientas como son ramas, como en esta imagen de la esquina inferior derecha podemos ver es un orangután que está haciendo uso de una ramita para introducirla en un termitero y así las termitas se suben a la rama y después el poder comerlas. En la otra imagen de la esquina inferior izquierda podemos ver a un pequeño orangután que está utilizando una hoja bastante grande y la está utilizando a forma de paraguas. En serio, no les gusta el agua y suelen utilizar hojas grandotas a forma de paraguas o incluso las hembras que ya son más habilidosas suelen perfeccionar una especie de tejido entre hojas y ramas para hacer una especie de sombrero el cual se ponen en la cabeza para poder protegerse de la lluvia y a sus crías. Sin embargo, eso no significa que sean sucios o muy limpios, suelen acicalarse constantemente. Las hembras acicalan siempre a sus crías antes de que se vayan a dormir y si la lluvia es muy fuerte suelen bañar a sus crías bajo el chorro de la lluvia. No sé si se me está pasando algo importante de aquí de ellos. No, bueno, sería todo lo que... Los orangutanes suelen ser no agresivos, suelen evitar los conflictos entre ellos. Como lo dije, los machos suelen estar siempre en soledad, pero siempre van a emitir vocalizaciones estos para que no se encuentre con otro macho y que no haya confrontaciones. El orangután de Sumatra es más amigable que el de Borneo y eso sería todo lo que habría que decir por el momento de los orangutanes. Vamos a pasar ahorita a hablar de los gorilas y pan. Ellos ya los tenemos filogenéticamente aún más cercanos al humano. Vamos a tener a los gorilas. Vamos a tener a gorila gorila, gorila berinjei. Estos son los animales bastante grandes. Son los primates más grandes que existen vivos. Los vamos a encontrar viviendo en África Central. Ellos van a comer la mayor parte del día. La van a pasar comiendo, ya lo dije. Genéticamente, vamos a tener que el genoma del gorila y el del hombre es 97 o 98% igual. Los machos, vamos a tener que aquí hay un marcado de morfismo sexual. Pues los machos van a duplicar tanto el peso y tamaño de las hembras. Suele ser muy pesados. Llegan a pesar en cautiverio hasta 200 kilogramos. En modo salvaje o natural, llegan a los 140 o 150 kilogramos. Llegan a medir unos 65 a unos 75 metros de altura. Pero en cautiverio también se llega a ver que suelen llegar a tener hasta los 2 metros de altura. Y las hembras normalmente no llegan ni a pesar ni a medir la mitad que el macho. La crianza de los infantes de gorila dura 4 años. No dependen tanto de la madre como lo hace el orangután. La madurez sexual la van a alcanzar las hembras a los 10 y 12 años. Y los machos entre los 11 y los 13 años. La esperanza de vida de ellos se va a dar entre 30 y 50 años. En los orangutanes no lo mencioné, pero también llegan a vivir entre 30 y 50 años. Una característica que vamos a tener de ellos que es muy similar a la de los humanos. Es que las huellas dactilares van a ser únicas para cada individuo. También va a haber una marcada jerarquía por un macho dominante. Un macho dominante va a formar un grupo que se le va a denominar harem. En el cual va a tener a varias hembras a su disposición. Y va a tener a sus crías. Suelen ser muy juguetones ellos estando en estado natural. Tanto en cautiverio suelen ser muy juguetones. También los orangutanes son muy juguetones. Sin embargo algo curioso es que uno puede tener la imagen de un espalda plateada. Como un gorila bastante imponente. Pero suelen ser muy pacientes con las crías y suelen jugar demasiado. Ellos también suelen hacer nidos antes de dormir. Pero a diferencia de los orangutanes ellos los van a hacer en el suelo. Porque obviamente pesan demasiado. Como para poder pasar una noche arriba de una copa del árbol sin que se caigan. Se les ha visto haciendo uso de herramientas. Aunque no tanto como los otros grandes simios. En esta foto de la derecha podemos ver a una hembra que está haciendo uso de una vara. Esto con la finalidad de medir la profundidad del río para ver si lo puede o no cruzar. A diferencia de los orangutanes a ellos les gusta muchísimo jugar con el agua. A las crías se les suele ver jugando a las orillas de los ríos. Sin embargo tampoco saben nadar. Y suelen ser cuidadas por las hembras y el macho alfa. Para que no lleguen a tener ningún tipo de accidente. En la foto inferior podemos ver que... Voy a hacer una pausa para aclarar una pregunta. Y nada más rápido. Lo que estábamos viendo de la parte genética. Si bien ellos ya tienen una cercanía bastante importante con lo que es el género homo. Ya a partir de la genómica. Que ya es la secuenciación completa de ADN. Ellos comparten un aproximado del 92 al 96% de similitud con el ADN humano. Los más altos que sí son del 97 al 99% son los chimpancés. Pero pues sí, de todas formas es un porcentaje altísimo. Es nada lo que cambia en el ADN. Pero sí, digamos el ajuste de porcentaje genético se hace a partir de la genómica. Que es cuando ya se empieza a secuenciar completito el ADN. Ya no es por secciones. Y es ahí donde se saca más o menos los porcentajes. Nada más también para tener la anotación de una pregunta que estábamos viendo que tenía. Ok, no la vi. Pues bueno, en continuo. En la foto podemos ver también que existe un marcado de morfismo sexual. Tenemos dos cráneos. El más pequeño es el de una hembra y el más voluminoso es el de un macho. Además de un gran tamaño en la diferencia de cráneo. También podemos ver que los colmillos del macho son más prominentes. Esto porque suelen ser muy territoriales. Suelen confrontarse con otros machos. Una por protección de su territorio y por protección de su arema. Tenemos una cresta sagital en la parte superior del cráneo. Esto es para la inserción de los músculos masticatorios que tienen que soportar una gran mordida. Y también una mandíbula tan grande como la es la de un gorila macho adulto. Creo que por el momento sería todo lo que hay que decir de los gorilas. Y vamos a pasar ahorita con los chimpancés. Vamos a tener que los chimpancés son arborios totalmente. No, totalmente no, perdón. Son arborios y también terrestres. Ellos van a pertenecer al género pan. Y vamos a tener a dos especies que van a ser pantroglodites y panpaniscus. El pantroglodites es mejor conocido como el chimpancé común. Y el panpaniscus es conocido como bonobo. No podemos pasar a la siguiente diapositiva. Se trabó, bueno, voy a seguir. Vamos a tener que la separación evolutiva que existe entre el género pan y el gorila es de hace 7 a 8 millones de años. Pero la separación evolutiva que hay entre los humanos y el género pan se va a dar hace 6 millones de años. Entre estos dos, que sería el chimpancé y el bonobo, se va a dar una separación de hace 2 millones de años en su último ancestro en común. Este sí, en el anterior me equivoqué un poquito en la datación genómica. Ellos comparten el 98 al 99% del genoma con el humano. Ellos van a formar grupos de 20 a 150 miembros. En este momento voy a empezar a hablar exclusivamente del chimpancé. El chimpancé es un animal bastante inteligente. Se le ha visto utilizando múltiples herramientas en su estado salvaje. Podemos ver que utilizan una ramita que van a bavear para meterla ya sean hormigueros o termiteros para poder acceder así a los insectos. También utilizan piedras para poder acceder a los frutos duros o nueces. Y un comportamiento que ha sido descrito solo en una tribu de chimpancés, que se ha visto que ha sido como característico o un comportamiento característico de las hembras, es que suelen hacer uso de lanzas. Ellas toman una rama, la van a afilar en la punta y esta la van a introducir en los huecos de los árboles para poder cazar pequeños roedores como ardillas, ratones que se encuentren viviendo dentro de los árboles. ¿Por qué se cree que lo hacen más las hembras que los machos? Porque los machos son muy buenos cazadores. Hasta antes de los trabajos que más adelante retomaremos con Jane Goodall, se creía que ellos se alimentaban solamente de frutas, hojas, ramas, raíces e insectos. Sin embargo, Jane Goodall pudo describir que ellos son muy buenos cazadores, son muy buenos organizándose para poder dar o delegar tareas. Por ejemplo, vamos a tener que unos miembros del grupo se van a dedicar a cazar, les gusta cazar mucho los colobos rojos. Tienen dos formas de cazarlos. Uno, los van a estar observando hasta que algún colobo cometa algún error y se caiga. En cuanto se caiga el colobo, se le van a echar encima y se lo van a comer. Otra forma sí es cazarlos. Vamos a tener que vamos a tener dos o tres chimpancés que van a ir detrás persiguiendo a la presa. Vamos a tener otro grupo de chimpancés que se van a dedicar exclusivamente a atajar las salidas de la presa. Y vamos a tener por último un chimpancé que se va a dedicar a matar a la presa cuando éste ya está acorralada. Algo interesante es que sí existe una jerarquía. Ellos sí son bastante agresivos. La jerarquía también se va a hacer de forma piramidal. Y una vez que ellos cazan, también son bastante compartidos. Porque aunque es un comportamiento que hacen los machos, también participan las hembras. La presa la van a compartir con todos los miembros del grupo. Pero los que tienen una mejor jerarquía dentro del grupo son los que van a comer las mejores partes del animal o van a comer primero. Bueno, ellos tienen una esperanza de vida de 39 años. Llegan a pesar 40 a 60 kilogramos. Las hembras suelen dar a luz cada dos años. Este es el proceso en el que va a durar el destete de la tía. Como tal, ellos sí tienen un aprendizaje marcado, pero no exclusivamente de la madre, sino de todo. Principalmente en el uso de herramientas que aprenden del entorno. Bueno, con ellos, con los chimpancés, es la primera vez que se habló de cultura en una sociedad no humana. Más adelante vamos a ahondar un poquito más sobre este tema. Ahora vamos a tener a los bonobos. Los bonobos, aunque son también del género pan. Ellos son los pampaniscos, pero su comportamiento es muy diferente al que podemos ver en los chimpancés. Los bonobos vamos a tener que son más gráciles. Miden un metro de altura. Tienen la cara normalmente negra y los labios más rosados, que son una forma de distinguirlo de sus parientes más cercanos, que son los chimpancés. Las hembras van a tener ligeramente los pechos más abultados, son los otros primates que tienen esta característica, además de los humanos. Las relaciones sexuales dentro del grupo de los bonobos es una parte fundamental de la estructura social que existe en ellos. Como tal, aquí no hay una jerarquía social. Podríamos decir que todos son iguales, pero sí hay un estatus. El estatus lo va a mantener las hembras. Las hembras tienen un mejor estatus social que los hombres y el estatus al cual pueden acceder los hombres va a ser el estatus que tiene la madre. Ah, perdón, los machos. El estatus que los machos tienen va a ser el que tiene la madre. Las relaciones sexuales son utilizadas en ellos para todo. Para saludarse, como un método también de resolución de conflictos, incluso también como un método de reconciliación después del conflicto. También se utiliza como un intercambio de favores, por ejemplo, intercambio de comida por sexo. Y Franz de Val ha dicho que, bueno, Franz de Val es un primatólogo que ha estudiado bastante a los bonobos. Se ha visto bastantes comportamientos que podríamos hablar o se pudo hablar en algún momento que eran características solo de los humanos, como que son seres muy empáticos. Y Franz de Val nos va a decir que los bonobos van a utilizar el sexo como un método para desviar la violencia. Ellos no son violentos. Sí suelen haber agresiones entre ellos, pero son muy raras. Entonces, una forma también que se ha visto registrada en estos primates es que el sexo lo practican de forma pansexual porque es una forma indiferente. Vamos a tener sexo entre hembra y hembra, macho, 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 hembra, y tampoco va a importar la edad. Podemos tener a un infante teniendo relaciones sexuales con una hembra bastante adulta o viceversa. Y la única restricción entre el intercambio sexual que hay en ellos es las madres si no van a tener relaciones sexuales con los hijos. Vamos a tener que las hembras van a tener tías cada seis años. Estaríamos hablando de que estos serían unos animales que rompen la teoría de que el apareamiento sexual animal tiene como finalidad la reproducción. Además de los humanos, serían estos los otros que rompen esa idea. Ellos pueden tener sexo todo el día, instintamente, y no lo van a utilizar como finalidad de reproducción o procrear. Como estamos diciendo, se ha determinado que tal vez lo utilizan ellos como un método para desviar la agresión. No hay un gran dimorfismo sexual entre ellos. Son parecidos en cuanto a tamaño y peso. Y también los vínculos sociales entre madre e hijo suelen durar toda la vida y suelen ser muy estrechos. Y normalmente ellos forman un grupo y se mantienen juntos para siempre. Sería todo lo que hay que decir de los grandes simios en este momento. No sé si tengan alguna pregunta. Vamos a pasar a las escuelas del comportamiento. Bueno, tomaré eso como no. Ahorita vamos a entrar un poquito a las dos escuelas del comportamiento. Vamos a tener, por un lado, la etología y por otro lado, el conductismo. Son escuelas que se dedican a estudiar el comportamiento animal. Ahorita vamos a ver que los enfoques que ellos utilizan son totalmente diferentes. Podemos decir que el estudio del comportamiento animal es un fenómeno que recibió un impulso con la publicación de dos libros que serían El origen de las especies y el otro libro sería La expresión de las emociones en el hombre y los animales, ambos escritos por Charles Darwin. ¿Por qué es que con este libro empieza un pequeño impulso hacia el estudio del comportamiento? Es la primera vez que se habla de la palabra instinto para hacer referencia a la conducta natural de los animales, esto en su medio ambiente. Por más de 150 años, después de estas publicaciones como tal, no se vieron estudios que realmente tuvieran gran importancia dentro del comportamiento animal. No fue hasta 1930 con los escritos de Conran Lorenz y más adelante de Nicole Timbergen, quienes empiezan a formar una teoría amplia para estudiar el comportamiento animal. Estos dos hombres, Conran Lorenz y Nicole Timbergen, van a fundar lo que van a llamar la Escuela Europea de Etología, que es el estudio biológico del comportamiento, así es como Nicola Timbergen la definía. Esta Escuela de Etología del Estudio del Comportamiento Animal dentro de su entorno va a tomar un mayor peso en 1972 cuando se les otorga el Nobel de Física a Lorenz y a Nicole Timbergen. Perdón, es el Nobel de Fisiología que se le va a conceder a Lorenz y a Timbergen. Este Nobel lo van a compartir con Carbon Fish, estos tres personajes hicieron diferentes estudios de observación en animales que los llevó a dar buenas conclusiones sobre el comportamiento animal dentro de su entorno. Ellos utilizan muchas palabras como instintos, pautas de fijación, desencadenadores innatos o actividades de desplazamiento. Por ejemplo, tenemos que Lorenz empezó a hablar de un comportamiento innato o una pauta de acción fija al hecho de que una vez que nacen los gansos o los patos, ellos van a fijar su atención en la primera cosa viva que vean, aunque esta no sea su madre. Él lo ejemplificó criando a unos pequeños gansos donde el único animal vivo que conocían era Lorenz. Lorenz se volvió como una madre sustituta de estos patos que seguían, los patos seguían a Lorenz a todos lados. No importa lo que él estuviera haciendo, estuvieran nadándose, se desplazara en bici, en coche, los patos iban a ir detrás de él. Entonces, esto llevó a Lorenz a decir que había ciertas pautas que estaban determinadas biológicamente, que estas pautas además iban a determinar el comportamiento animal. Y a esto le llamó impronta. Por el otro lado, vamos a tener la escuela del conductismo. La escuela norteamericana de psicología comparativa, la síntesis que ellos buscaban era basar la búsqueda de leyes generales de un comportamiento que estos fueran individuales de afuera al margen de la especie que se estuviera estudiando o no. Pero lo que ellos principalmente les interesaba era encontrar ciertas pautas de comportamiento que se pudieran aplicar a los humanos. Ellos son conocidos por estrictos, por hacer experimentos muy rigurosos en condiciones de laboratorio que cuidaban minuciosamente, a diferencia de los cetólogos que siempre van a buscar ver el comportamiento animal en su medio ambiente. Ellos decían que el medio ambiente en realidad no importaba tanto, que de hecho tenían que controlar el medio ambiente. Y para ellos algo muy importante era el aprendizaje, el estímulo y el condicionamiento. Tenemos aquí a Watson que hizo un experimento, tenemos en la foto a un bebé que está llorando, el bebé se llama Albert, tenemos que el experimento que hizo este Watson con el pequeño Albert es que dijo que se podía condicionar pequeños estímulos y podían ocasionar miedo. Sí, exacto. Mediante ciertos estímulos se podría ocasionar miedo involuntario al bebé, siempre y cuando este fuera hecho en las primeras etapas de vida. Ahorita explico rápido lo que hizo. Bueno, tenía al bebé y al bebé se le presentaron diversos animales como ratones, conejos y una persona se presentó ante el bebé con una máscara bastante fea. La primera vez que vio el bebé a estos personajes nunca presentó miedo alguno, los agarraba, incluso los acariciaba. ¿Qué empezó a hacer Watson? Watson con el tiempo, después de que estos mismos personajes se le presentaran con mayor frecuencia, empezó a emitir un sonido bastante extraño que, pues quitaron el sonido y una vez que se presentaran, ya sean los animales o la persona con la máscara, el bebé lloraba inmediatamente. Watson estaría comprobando así que el miedo a estos objetos o a estas criaturas era aprendido y fue más bien mediante un estímulo, un condicionamiento que él mismo hizo en sus primeras etapas del desarrollo. Vamos a tener que dentro de los conductistas, el estudio más famoso, yo creo que todos conocemos a Iván Pavlod, con su caso de estímulo con el perro, donde hacía sonar una campanita. Después de sonar la campanita le daba un trozo de carne y este era el estímulo que recibía. Después Pavlod hacía sonar la campana sin recibir el estímulo, el perro ya podía babear porque sabía que una vez tocando la campanita venía la comida. Tenemos a otro conductista bastante famoso que es Skinner. Él hizo bastantes trabajos en ambientes muy controlados de palomas y ratas. Bueno, vamos a tener que estas dos escuelas, hubo un tiempo en el que sí se estuvieron confrontando porque tenían formas muy similares de ver el estudio del comportamiento, pero al final vieron que no estaban tan mal la una y la otra y tomaron en cuenta muchísimo que sí es importante estudiar al animal en su ambiente, pero también es bueno hacer pruebas en un entorno controlado, tal vez no tan estricto como lo hacía Skinner. Y también se dieron cuenta que si hay una restricción biológica por parte del animal en cuanto a lo que puede aprender, también el aprendizaje es una parte bastante importante. Vamos a hablar un poquito más de Timbergen porque es muy importante. Bueno, hasta aquí podríamos recapitular muy rápido lo que hemos estado viendo, que fue la parte más densa entre datos desde la manera en la que se clasifican los seres vivos hasta las especies más representativas del orden primate. Estas especies han sido tan importantes para la historia del estudio de la primatología porque han destacado especialmente en pruebas como son las cognitivas, con cognitivas en pocas palabras y de manera somera. Nos referimos a estudios en los cuales se ponen a prueba habilidades mentales como puede ser la memoria, como puede ser la innovación y varias características más respecto a esto. Bueno, a excepción de los primeros que vimos que son los strepsirrinos, la mayoría de ellos tienen estudios bastante, bastante completos, primatólogos y posteriormente veremos aquí ya, a partir de este momento en la presentación, ya no habrá este tipo de datos densos, pero ahora nos vamos a enfocar mucho en cómo históricamente se fue desarrollando la primatología porque es la manera en la que vamos a ver cómo todos los datos que recogimos anteriormente desde los niveles de clasificación taxonómico hasta comportamiento en libertad y en cautiverio de los primates se diferencian. Tiene una importancia en los estudios antropológicos, ya lo vamos a ir centrando a cómo la antropología se volvió parte importante de la primatología y viceversa, porque se vuelven bastante integrativas las ramas científicas en este punto. Entonces aquí vamos a poner un poquito más de atención justo en esta línea histórica. Nos vamos a dar cuenta en el caso de Timbergen, que es el científico que sostiene su medalla de premio Nobel en la imagen que podemos ver, porque en 1963 él publica un artículo muy importante, el nombre lo podemos ver, también es On Names and Methods of Ethology. En este él lo que nos describe es, tenemos los estudios de Lorenz, porque Timbergen de hecho inicia así su artículo, agradeciendo a Lorenz como uno de sus principales maestros e incluso inspiración de sus trabajos. Pero ahora hay que formalizar a la etología como una ciencia que propone y que dispone también de sus propias herramientas metodológicas. Los siguientes cuatro puntos que se vienen enlistando aquí en esta presentación son de gran importancia, porque es la manera en la que Timbergen dice vamos a tomar el comportamiento, sí, como algo biológico y también posteriormente estas dos escuelas de las que hablábamos se unen para crear un punto de vista mucho más holístico en el cual sí se toma en cuenta lo innato, pero también se toma en cuenta el aprendizaje y cómo puede desarrollarse a partir del contexto en el que vive cada una de las especies. Y bueno, para ello Timbergen nos indica que puede tomarse en cuenta cuatro factores especiales. La fisiología, por una parte, es todo el funcionamiento biológico que tienes tú como especie o tú como ejemplar y que a partir de ello se va a desarrollar tu comportamiento. Él ejemplifica, por ejemplo, la parte de la vista. Un pez no ve lo mismo que ve un primate, por tanto no se pueden comportar de maneras diferentes. Esto ya está determinado biológicamente. La estructura del ojo, el cómo se conecta en la corteza cerebral es totalmente diferente de una u otra especie. Por tanto, existe esta constricción biológica que aunque quieras enseñarles lo mismo, no va a poder ser así porque ya de inicio hay algo diferente en ellos. Esto es la fisiología. El valor de supervivencia de un comportamiento, como lo indica bien su nombre, pues es únicamente tomar en cuenta en el medio qué valor tiene para sobrevivir para las diferentes especies. Esto lo podemos ver inclusive con también alguna de las preguntas retomando anteriormente que fue la de los mandriles. Hay un valor de supervivencia también en sus características físicas o más bien fue de selección sexual. En el caso de los mandriles, lo que estábamos diciendo es que fue de selección sexual. En el caso de comportamiento, además debe tener un valor que les ayude a sobrevivir más allá de los obstáculos que les pueda poner en el ambiente o bien los depredadores que tengan también a su alrededor. La ontogenia es un punto bastante importante porque tanto fisiología, valor de supervivencia y evolución, desde Thomas Huxley ya se habían tomado como una parte importante de la explicación del comportamiento animal. Pero la ontogenia entra como un punto nuevo que Timbergen propone en este artículo y nos dice que además de todo lo ya establecido, el cómo se desarrollan y en qué medio se desarrollan las especies va a tener una importancia enorme en la parte del comportamiento. Esto ya se ve como Timbergen ya está dispuesto a tomar la postura de los psicólogos al decir, ok, sí estamos tomando todo lo que de nacimiento ya traen las especies, pero también vamos a tomar en cuenta la parte de cómo van creciendo y cómo van madurando, porque dependiendo su historia de vida también van a tener resultados diferentes. Por último, la parte de la evolución pues es el estudio tal vez un poco más especulativo hasta fechas ya más recientes, en el cual mediante los restos materiales y biológicos se trataba de deducir cómo había evolucionado tal o cual comportamiento. Ya fuera de casa, ya fuera de juego, ya fuera de territorio o sexual, se iba a tratar de ver cómo habían sido en los antecesores de las especies. Claro, Timbergen lo veía, inclusive él estudió avispas, así como sus otros dos compañeros que es Lawrence y Carbon Fish, lo veían en otras especies, no únicamente en los primates, pero más bien son ya el punto de partida para que la primatología también lo pueda tomar en cuenta más adelante. Retomando también un poco la lectura de la doctora Chiapa, el párrafo con el que ella abre esta lectura en el cual nos dice que todos aquellos que han intentado precisar los límites que nos distinguen del entorno han propuesto alguna característica que en su juicio nos hace únicos, tan solo en la tradición occidental es posible hacer un recorrido para conocer las diversas propuestas que se han hecho para anclar nuestra identidad, por ejemplo, en relación con las bestias. En esta parte lo que podemos tener en cuenta es que por mucho tiempo también, ya no hablando tanto de etología, sino ya de primatología, se basaron mucho en tratar de ver qué nos distinguía como humanos, qué nos hacía diferente al resto del orden al que pertenecíamos. Recordemos también que los primeros trabajos de Darwin, si bien ocasionaron bastante polémica en todos los investigadores de su tiempo, porque incluía al humano entre, ya no solo entre los animales, que el INEO ya lo venía proponiendo, ahora los ponía en el orden primate junto a, inclusive en ese momento era como ver los inferiores, como los orangutanes, chimpancés, etc. Entonces, por un momento es lógico pensar que si tienes este cambio radical de paradigma en el cual incluyes a los humanos con otras especies que hasta el momento creías inferiores, entonces ahora se volcó mucho la investigación en ver qué nos hacía diferentes a ellos. Aquí lo curioso y que iremos viendo rápidamente es que en lugar de encontrar diferencias, se fueron encontrando cada vez más similitudes, como bien lo indicaba Darwin en algún momento, y bien no de... Aquí tenemos a estas tres famosas primatólogas que fueron mandadas por Luis Liki a estudiar cada uno de los grandes simios. Vamos a tener a Virute Galdicas, que estudió a los orangutanes, a Diane Fossi, que estudió a los gorilas, perdón, y a Jane Goodall, que estudió a los chimpancés. Como bien dicen, a partir de ellas es que se empieza a ver que estas características que en algún momento se creía que no se hacía únicamente humanos, se fueron desplazando, sobre todo con los trabajos de Goodall. Goodall tenía la preparatoria terminada y se fue a estudiar a los chimpancés. Para este momento no tenía ninguna especie de tabú en cuanto a lo que se puede decir del comportamiento animal. Ella describió que los animales, sobre todo las hembras, de madres a hijas, hacen una transmisión de conocimiento y que esta transmisión puede durar generaciones. Esto es muy importante porque aparte, para ese entonces, se creía que era una característica solo de los humanos. Jane Goodall también describió a los chimpancés haciendo uso de herramientas como las ramas y las rocas, pero no solamente es que agarraran las ramas, sino que sí suelen hacer modificaciones de la rama para poder utilizarla. Hasta ese momento también se creía que una característica exclusiva del ser humano es que podíamos hacer uso de herramientas. Otra característica que Jane Goodall vio y describió fue el hecho de que son muy buenos organizándose socialmente. Como ya lo vimos, son buenos cazadores, pero ella fue la primera en decir y para ese entonces también se creía que el humano era el único que tenía una buena estructura social, una buena organización entre los miembros de un grupo. Y Jane Goodall, al no saber que todo esto se decía sobre los humanos, lo describió sin más problema y es que también se genera una polémica cuando ella da a conocer sus escritos sobre lo observado en campo. También es importante ver lo que decían los etólogos en su momento como Conran Lórez, la importancia que tiene observar el comportamiento animal en su estado natural. ¿Quieres agregar algo? Pues no, en cuanto a ellas, pues únicamente sería hacer la anotación de que tuvieron un gran impacto las tres. Lo tuvieron si bien tanto Galdicas como Diane Fossey sí tenían ya formación académica, aún así también se atrevieron a romper bastante del paradigma que se tenía hasta ese entonces y es justo lo que les comentaba de tomar en cuenta las fechas. Ellas ya realizaron sus estudios después de las propuestas de Timbergen y después de la escuela japonesa que veremos un poquito rápido más adelante y aunque bien llegan a romper estos paradigmas, no estaban solas en la propuesta. Ya había parte de background o de antecedentes en la academia. Y bueno, una de las cosas importantes que si ustedes por curiosidad pueden revisar los trabajos de alguna de las tres o de las tres, verán que tanto Virute Galdicas como Jane Goodall sí se centran más en observar el comportamiento de las respectivas especies que fueron a ver, mientras que Diane Fossey se volcó bastante en la parte de la conservación de los gorilas. Esto porque tanto Galdicas como Goodall se enfrentan a un ambiente en el cual si bien tanto chimpancés como orangutanes se encuentran en peligro de extinción, justo se da el ambiente propicio para tener un área protegida y tratar de conservarlos, mientras que Diane Fossey llega a un punto en el que los gorilas no cuentan con ninguna protección, son víctimas fáciles de cazadores. Y ella se volca por tanto más en esta parte de intentar salvar esta especie y de hecho pierde la vida en este trabajo, en esta tarea de campo. Bueno, vamos a hablar rápidamente de los monos capuchinos en Brasil. ¿Por qué? Creo que es importante porque aunque se encuentran filogenéticamente más a distancia de los humanos o de los grandes simios, se han visto comportamientos en ellos que muchos estudiosos de su comportamiento se atreven a declarar que los monos capuchinos se encuentran en una edad de piedra. Pueden hacer uso de las piedras como uso de herramientas para poder acceder a los frutos de cáscara dura o a las nueces. ¿Por qué es importante? Este proceso de aprendizaje les lleva a los capuchinos a perfeccionar su técnica hasta más de tres años. Podemos ver que no tiene que ver con qué tan inteligente sea el mono para hacer esta tarea, sino qué tanta habilidad haya adquirido él en falla y error, falla y error, para poder ser unos expertos en abrir nueces con piedras. Suena tal vez muy fácil de decir, pero tenemos que imaginar que esta es una actividad innovadora dentro de ellos porque en algún momento alguno de ellos tuvo que haber imaginado que con una roca podría abrir una nuez. Entonces estamos hablando de que ya hay un proceso mental de imaginación o de planificación en su mente. También les lleva un periodo bastante largo de aprender la fuerza que deben aplicar para no romper y hacer puré lo que están tratando de romper y también algo tan simple como en dónde colocar la fruta o la nuez para que no salga disparada una vez que ellos ejercen la fuerza con la roca. Nada más queríamos mencionarlos, creo que tenemos un videito también, pero no sé si nos da tiempo, si no, seguimos continuando y si nos da tiempo lo mostramos al final. Tenemos a Sultán. Sultán es este mono macho, chimpancé de siete años me parece. Kroler describe en su libro La mentalidad de los simios que es una de las primeras evidencias en un ambiente controlado de la capacidad de resolver problemas. ¿Qué hicieron con Sultán? A Sultán le pusieron una penja de plátanos colgando desde el techo. Alrededor del cuarto había múltiples herramientas como son estas cajas que podemos ver, palos, tubos, trozos de madera. La idea es que Sultán para que pudiera resolver el problema sí o sí tenía capilar las cajas. Podemos ver en esta imagen de la derecha que primero tenemos a Sultán intentando poder bajar la penca de los plátanos con los palos y no tiene éxito. Llega un momento en que hay como una especie de frustración y el chimpancé va y se siente en una de las orillas del cuarto y se queda viendo qué más hay en su alrededor. Entonces, Crowler describe que hay una especie de eureka dibujada en su rostro porque el mono inmediatamente se para y empieza a apilar las cajas para poder llegar a la penca de plátanos y poder bajarla. ¿Qué es lo importante? Que es la primera vez que a Sultán se le presentó este problema y estamos hablando de una capacidad de resolver problemas a primera instancia. Este experimento se le presentó a otros miembros destructivos de Sultán. No todos tuvieron éxito pero sin embargo Sultán transmitió también este conocimiento a los otros. Una vez que los demás vieron cómo Sultán resolvió el problema todos podían hacerlo fácilmente. Tenemos a Yumo. Este es un caso muy interesante también de un estudio en un ambiente controlado. Este se centra principalmente en la memoria. a Yumo es un chimpancé pantroglodites que se va a encontrar en el Instituto de Investigación Primate de la Universidad de Kioto. Este trabajo va a estar a cargo del doctor Matsuzawa. ¿Y qué es lo que hacen? Principalmente se le enseña a Yumo el orden de los números que va del 1, 2, 3 hasta el número 9. Después en la primera pantalla de este lado que tenemos del lado izquierdo se le van a presentar los números y ella tiene que picarlos con el dedo en orden 1, 2, 3, 4, 5 pero si podemos ver están dispersos en la pantalla. Posteriormente en esta parte del lado derecho podemos ver que se le muestran por un periodo de tiempo los números y luego se le tapan. Lo que tiene que hacer a Yumo es picar los números igual en el mismo orden y puede hacerlo con una velocidad bastante sorprendente. esta misma prueba se hizo en universitarios nadie pudo superar a Yumo en la prueba a Yumo tiene la capacidad de ver por un segundo la pantalla se tapan los números y puede indicar correctamente el orden de los números del 1 al 9 sin equivocarse. Ninguno más no ha podido superar a Yumo en esta prueba. Después vamos a tener otro caso peculiar estos son macacos que viven en Japón. Este que tenemos aquí del lado izquierdo se llama Yumo es una macaca artoides y perdón una macaca fuscata lo que está haciendo es lavar una papa. Este comportamiento fue visto por Satsue Mito quien empezó a estudiar el por qué Yumo lavaba la papa. Algo que se empezó a discutir en su momento es que tal vez algún humano la había enseñado. Después algo que también se discutió es que tal vez Imu vio a algún humano a hacerlo y solamente copió este comportamiento. Como tal se sabe que Imu no fue adiestrada para hacer esto. Tal vez sí lo copió de algún otro humano pero lo importante es que también fue un comportamiento innovador dentro de su tropa. Algo a mencionar es que Imu dentro de la jerarquía piramidal de los macacos estaba muy 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 abajo de la jerarquía. Entonces ella sí ha lavado de papas pero todos los demás macacos no copiaban este comportamiento pero hasta la fecha este comportamiento ya es algo característico de esta especie que vive en este lugar. ¿Por qué se dio esto? Imu enseñó a su hija a lavar las papas la hija a su nieta y así sucesivamente se dio un proceso de aprendizaje que fue pasando de generación en generación como tal podemos decir que Imu no estaba lavando la papa se cree que principalmente lo que hacía es que las metía al agua y por las sales que este tiene pues hacía más rica al tubérculo para que Imu pudiera comerlo pero pues es un caso también interesante de algún comportamiento innovador que se ha visto en un ambiente natural hecho por un primate no de grandes simios. Ya para ir concluyendo vamos a ir hablando rápido ya en general la estructura de la misma exposición es un buen ejemplo de cómo se ha ido desarrollando la primatología de lo que podríamos llamar simples observaciones aunque bien Timbergen ya nos indica que la observación no es simple sino que tiene que ser bastante detallada pero bueno de observaciones con naturalistas desde la Mark Darwin inclusive el Ineo hasta el momento de poder ya formalizarlas con las escuelas etológicas y en este momento lo que vamos a ir haciendo es ver cómo todo esto se retoma para que al final las escuelas como la japonesa den una postura nueva porque hasta este momento todo comportamiento e inclusive característica anatómica se tomó como si fuera un estado primigenio del mismo ser humano lo que demostraban los chimpancés debió ser el estado anterior a llegar a Homo sapiens cuando la primatología se funda con esta fuerza en Japón por el doctor Kinji Imanishi se dan cuenta o bueno ellos proponen que no se trata de un estado primigenio sino más bien de dos historias contadas de manera diferentes que por tanto tuvieron por resultado a un chimpancé y por resultado a un humano por otra parte es la importancia de la primatología japonesa esta nueva forma de ver cómo explicarlo todo esto se dio en la década de los 50 ellos de hecho llaman por primera vez a una posible cultura animal Imanishi además tiene la importancia de ser el fundador del instituto de investigación de primates de la universidad de Kioto que es la misma universidad que vimos en donde trabaja Setsuro Matsusawa y por su parte Masao Kawai es quien da a conocer ya a nivel con las revistas de difusión científica el caso anterior que vimos del lavado de papas entonces bueno ellos son sus principales exponentes y algo con lo que hay que quedarnos es que también ellos vieron más potencial en la primatología y la acercan de hecho si se dan cuenta mucho más a la parte antropológica en cuanto al caso mexicano ya en especial tenemos que uno de sus principales quien principalmente tuvo un impacto para que la primatología se desarrollara en México fue el investigador Washburn quien también de hecho en una época muy cercana a la de a la de la escuela japonesa ya propone esta parte de que no debemos ver como inferiores al resto de los primates sino más bien pares que nos pueden enseñar bastante de la historia humana Washburn de hecho ya es tomado como un antropólogo por esta parte de las propuestas y su corriente en México es bastante fuerte ya sabemos un poco la historia de la antropología en México fue que llega por parte de la escuela de medicina y poco a poco se va especializando hasta lo que tenemos hoy en día como antropología en la parte mexicana pues tenemos la región de los tuxlas parte del de por qué seleccionamos a mono aullador y mono araña para dar ciertas de sus características fue porque son las especies mexicanas en específico son aluata pigra y aluata paliata para los aulladores y ateles yofroji para el mono araña y tenemos tenemos un caso muy peculiar la imagen que vemos en la esquina inferior izquierda no se trata de una especie endémica sino introducida que es la los que se encuentran en la llamada isla de los monos en Veracruz ellos son macacartoides endémicos de Asia sin embargo la tropa que se introdujo en Veracruz no es asiática sino que viene de la universidad de Panamá y bueno ellos fueron traídos a México para estudiar cómo se iban adaptando al nuevo ambiente se trajeron en la década de los 70 en el 72 ya estaba la primera tribu que fue de 20 individuos la segunda introducida fue de 12 ellos como medio de estrategia de adaptación se unieron en lugar de ser dos tribus diferentes se terminaron juntando y un año después se separaron de nuevo porque 15 de ellos son enviados al Instituto Nacional de Psiquiatría aquí en la Ciudad de México y hasta la fecha sus descendientes siguen ahí en el departamento de etología para hacer diversos estudios y bueno aquí es donde nos enfrentamos al reto de la antropología como ciencia que integra a otras ramas que pueden ser parte fundamental del estudio en el que se hacen la etnoprimatología es una de ellas en la cual se considera esta parte esta cita que tenemos aquí de la Lant uno de los principales exponentes de la teoría evolutiva sintética él nos indica que los organismos se construyen en desarrollo no simplemente programados para desarrollarse por genes los seres vivos no evolucionan para adaptarse a entornos preexistentes sino que cambian y que evolucionan con sus entornos en el proceso cambiando las estructuras de los ecosistemas un buen ejemplo son en efecto los monos en la india ellos a pesar de que muchos los consideran una plaga por ser conocidos ladrones tanto de comida y hasta de joyas aún así tienen que vivir en un mismo ambiente con los humanos y los humanos no pueden hacer gran cosa porque en esta región son considerados sagrados en méxico en la región de los tuxtlas también tienen propiedades digamos místicas pero aquí es al revés muchos se ingiere la carne de los monos en muchas ocasiones y ya para terminar también un ejemplo padre como todas las ramas antropológicas se incluyen en esta parte de la primatología sería la parte arqueológica en la cual se pueden estudiar las modificaciones que se hacen al ambiente y que quedan registradas de manera tecnológica como puede ser la parte de la modificación de rocas la modificación de ramas que se ha visto también mucho aunque aún un tanto polémico en los chimpancés y se puede estudiar de esta manera esta parte de esta corriente fue se dio en una discusión ya hace un par de años pero aún así es bastante reciente esto fue en el año 2018 en la universidad de Oxford en la cual pues se propone que los métodos arqueológicos pues pueden ayudar al desarrollo de nuevos descubrimientos y se propone esta parte ya para formalizarlo se da un año después por parte del catedrático Rafael Mora que pertenece a la Universidad Autónoma de Barcelona él lo publica en la revista Nature y justo lo que se busca pues es proponer que no solamente se debe estudiar la tecnología derivada del linaje Homo sino que también ellos son parte importante de cómo se está desarrollando esta historia evolutiva es a grandes rasgos el cómo la antropología se enfrenta a la necesidad de integrar muchísimas de las otras ramas científicas en busca de complejizar pero también completar los estudios de lo que es la evolución humana principalmente la primatología esa es su función ayudarnos al devenir de la evolución ya sea en la parte anatómica porque también se estudia mucho cómo evolucionó la postura la locomoción y en la parte conductual y cognitiva que también nos ayuda bastante aunque ellos se trabajan más en las especies vivas por eso es que es más cercana a esta parte por parte de la presentación sería todo si tuviesen alguna pregunta pues adelante bien pues muchas gracias Sandra Lorena fue muy poco tiempo para todo el recorrido que se le tiene que dar a la a la primatología sin embargo pues les agradezco mucho la ese esa esa oportunidad que nos dieron de pues de verlos en poquito tiempo si me gustaría escuchar a los chicos no sé si tengan alguna pregunta yo sí tengo un par de comentarios yo sí tengo una pequeña duda adelante en algunos primates o en algunas especies se ha dado como alguna especie de conflicto no sé que un grupo ataque a otro para expandir su territorio o algo así sí este sobre todo en la parte de los chimpancés se tiene bastante estos registros de hecho hablando cuando hablábamos de los dos tipos de pan que fue troglodites y paniscus se hablaba mucho de que los chimpancés destacan por ser bastante agresivos bastante territoriales en ellos sí hay este comportamiento de de ganar territorio a base de inclusive en algún momento se consideró que eran guerras este entre diferentes tribus de chimpancés y sí esto se ha dado bastante pero sobre todo en las especies más agresivas como chimpancés como mandriles como macacos se llama guerra de chimpancés ella hizo un registro donde sí hubo un grupo que estuvo peleando con otro grupo por territorio incluso llegó a la exterminación de uno de ellos totalmente son tan agresivos que iban directamente sobre los los alfa muchas veces no los mataban completamente sino lo único que hacían era ir e incluso arrancar las partes genitales para que se fuera desangrando poco a poco y después regresaban incluso podían ingerir la carne de estos animales pero sí son bastante territoriales y sí suele haber guerras entre territorios los macacos son otros perdón los mandriles son otros animales que son bastante territoriales tenemos a Robert Sapolsky quien los estudia bastante ellos son estudiados justo por este tema de agresividad que va ligado con el estrés que produce formar parte de una manada tan agresiva porque te tienes que estar cuidando siempre del que está arriba de ti para que no haya ningún conflicto pero ellos también tienen mucho estas peleas por territorio sí ya nada más como dato curioso pues inclusive en el estudio del comportamiento se hace una distinción entre agresión y violencia y de nuevo los chimpancés metiendo ruido en los estudios que hasta entonces se tomaban como algo cierto es que en ellos comportamientos como bien arrancar la zona genital solamente para que se desangraran de una manera más lenta se ponen dudas si esto es una agresión porque agresión normalmente se describe como la manera de defender únicamente y no de atacar mientras que la violencia se hace inclusive si lo quieres llamar así por como si fuese una intención de hacer el daño ya directamente entonces bueno sí, sí la hay inclusive en especies como los chimpancés es muy marcado y llegan a hacer uso de no sé palos o cosas así para ganar ventaja normalmente como herramientas no el tipo de herramientas por ejemplo de lanzas vuelvo a lo mismo solo se ha visto descrito en hembras para poder cazar pequeñas presas pero son muy buenos organizándose en cómo van a atacar al grupo en algún momento hubo un un estudio no recuerdo el autor bastante polémico donde decía que los chimpancés y otras especies de animales saben contar justo porque decía que tres chimpancés son los que van a ir a atajar las salidas de las presas es uno solo el que va a ir a matarlo y son otros cuatro o cinco los que van a estar rodeando rodeando persiguiendo sí, lo que buscan mucho es más bien hacer un esquema de caza en el cual uno es un perseguidor que lo guía hacia donde van a estar los demás ya esperando para cerrar el paso y completar la caza vamos a lo que queremos llegar es que su organización social en la caza es tan buena y compleja que no necesitan hacer uso de herramientas como tal para agredir a otro grupo sus colmillos son bastante grandes tienen una fuerza bastante comparada con el humano se dice que un chimpancé tiene la fuerza de ocho hombres adultos entonces son bastante fuertes simplemente son muy salvajes cuando necesitan proteger su territorio y hacen uso de su fuerza bruta para poder llegar a su fin Ok, muchas gracias Muchas gracias ¿Alguien más tiene alguna duda algún comentario? Yo tengo una duda Ah, perdón No Bueno, yo simplemente quería comentar que jamás me imaginé que existiera esto de arqueología primate estoy fascinada y me gustaría si nos pudieran compartir alguna bibliografía autores y demás para seguir explorando este tema Claro de hecho si nos permites a través de Vicky les pasaríamos más datos por las fechas por las fechas que mencionamos es algo muy nuevo pero no significa que haya estado abandonado de hecho hay muchísimos autores la la Universidad de Barcelona ha sido muy muy importante en el desarrollo de la misma con su departamento de prehistoria ha tenido muchísimas aportaciones entonces incluso la ENA ya tiene ahorita una exponente de arqueología que está teniendo muchísimo auge en este campo y ha tenido muy buenos resultados les podemos pasar la bibliografía para que chequen un poquito sus trabajos muchas gracias si muchas gracias igual si pudieran compartirnos su dirección de correo electrónico por si los chicos quisieran en algún momento pues escribirles y preguntarles o andar un poco más en el tema se los agradecería bastante y pues efectivamente de hecho bueno antes de mi comentario creo que alguien más tenía una duda sí yo bien este bueno se me fue el internet justo cuando estaban hablando de los chimpancés entonces no sé si comentaron respecto a la lectura para la clase ya que estaba cuando me reconecté estaban hablando de lavado de papas y esas cosas que vienen en la lectura no sé si comentaron algo de de estos estudios de lenguaje de los chimpancés no como tal es un tema un tanto extenso pero de manera también este un poco por encima solamente los chimpancés también los orangutanes tienen muchísimo los estudios este de comunicación si bien en efecto la lectura lo maneja como de lenguaje también todavía hay algunos este adaptaciones sobre si lenguaje es solo humano o no y por eso normalmente se le llama como este comportamiento de comunicación y este pues más que nada lo que se podría hablar con ellos es que han podido aprender incluso símbolos esa es la parte más curiosa porque pareciera que si tuvieran al menos algún indicio de que entienden cierta parte de los símbolos que pueda presentarse en su medio y también cuando están en una parte de cautiverio esto también dado porque por ejemplo de hecho ya que mencionas la lectura la doctora Kiapa nos describe un comportamiento bastante curioso que es el de si tienen o no rituales como puede ser la parte de la danza de la lluvia o de la cascada en la cual se ve que en efecto cuando están en presencia de agua que corre ya sea por medio de la lluvia o en caída de una cascada ellos inician una danza muy peculiar en círculos en la cual van de una rama en otra pero si tienen un patrón muy específico tan específico que se ha considerado que no es solamente digamos una reacción a que estén en un medio húmedo de agua sino que si lo hacen con mucha especificidad y hay diferencias inclusive entre una tribu chimpancía a otra el cómo lo hacen entonces el lenguaje o comunicación de ellos su interés es saber si si están teniendo un entendimiento de símbolos y de ser así cómo lo están llevando a nivel cognitivo ajá bueno en la lectura queda claro no sé con los ejemplos que son varios que mencioné que pues sí entienden incluso decía uno del lenguaje de señas pero mi duda va más como que enfocada a lo que dice del tracto vocal supralaringeo corto que pues no es igual obviamente al de los humanos y eso no les permite modular para hablar pero por ejemplo de esta parte anatómica de su cuerpo hay comparaciones a cómo fueron antes los chimpancés o sea si este tracto ha estado evolucionando y en algún momento va a llegar a desarrollarse más o qué ha pasado con esto sí de hecho los estudios están súper enfocados en este tracto en efecto porque también tiene que ver con su postura en cómo se pueden mover ellos tiene mucho que ver con también cómo está esta parte dada ya que hay una parte en el cráneo que es el foramen magnum que es muy importante porque en Homo sapiens y en toda su historia evolutiva se fue digamos desplazando hacia la parte posterior dando por resultado una postura erecta que fue que es actualmente una también de las más características que hay mientras que en chimpancés y en otros grandes simbios no se dio de esta misma forma de hecho es por eso que ellos no pueden caminar por mucho tiempo o grandes distancias en dos patas sino que requieren agacharse y estar en nudilleo esto por una parte para el tracto pero de hecho algo que también está bastante interesante es estudiar la estructura del oído interno porque también nos habla bastante de qué tantas vocalizaciones pueden o no entender y de esta misma también hay estudios sobre todo centrados desde la temporalidad del mioceno ya que desde ahí empiezan a aparecer como tal lo que serían los primeros ancestros de grandes simios así es pero sí ahora en estudios decía ha evolucionado para poder o hacia dónde va y si en algún momento podrían tener la vocalización parecida a la que nosotros tenemos es bastante especulativo porque no siguen aparentemente al menos ellos no tienen esta necesidad de desarrollarlo y más bien se ha ido hacia la primera parte que te comentaba que era de su postura si ellos en algún momento su medio les requiere por poner un ejemplo inclusive algo descabellado pero que les requiera comenzar a tener una postura diferente más erecta y más parecida a la del humano es entonces cuando puede ser que evolutivamente hablando hablemos de una modificación pero ya es bastante especulación el hacia dónde va pues no no se podría decir pero el perfecto gracias pues ¿alguna otra duda chicos? sí es acerca de los bonobos que tienen bueno las hembras prefieren tener las relaciones sexuales con otras hembras en lugar de los machos y esto pues con el tiempo pues puede afectar a esta especie ¿no? porque ya están en peligro de extinción pero ojo no estamos hablando de que prefieran ellos saben que pues una relación macho y hembra puede llevar a la procreación para tener más crías sin embargo ellos utilizan el sexo como otro mecanismo no como un mecanismo reproductivo y vuelvo a lo mismo no es que prefieran ellas prefieren indiscriminadamente si es hembra si es macho incluso si es un infante también los machos suelen tener apareamiento macho con macho no creo que esto lleve a un punto en que sea un problema que lleve a acelerar la extinción de la especie lo que sí es que ellos tienen largo periodos bastante largos de reproducción tienen crías cada seis años esto es lo que hace que realmente no se puedan multiplicar de manera rápida como lo harían los macacos o cualquier otra especie que tienen crías cada dos años este mismo caso lo vemos con los orangutanes suelen tener una cría igual cada seis años durante este proceso de crianza no suelen tener otra cría y es por eso que también está llevando a la extinción a estos animales además de que pues bueno el hombre les está quitando gran parte de su territorio pero no tiene que ver tanto con la preferencia sexual que ellos están teniendo aquí como decimos es nada más una parte fundamental en la manera en que se organizan socialmente exactamente si más bien el hecho de su comportamiento sexual no 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 es parecido al resto de los animales por el hecho de que no solamente se trata de procrear sino también un poco más no sé si llamarlo de momento recreativo pero no no es que las relaciones sexuales estén nada más destinadas a la procreación tal vez por eso en algún momento pues se pueda dar esta preferencia más a una mujer digo a una hembra que a un macho y no no quiera decir que vaya a influir precisamente a la extinción o a la reducción de esta especie entonces parece que no hay más dudas si se dan cuenta ustedes la primatología pues es un campo extenso no solamente habla sobre este tipo de bueno como al principio se mencionó ¿no? pues buscábamos las diferencias pero se fueron encontrando más las similitudes entonces por una parte fue elemental para buscar ese el porqué cómo cuándo dónde de la especie humana y ver en qué momento nos emparentábamos con el resto de los animales comprender su comportamiento también al mismo tiempo que nosotros tratamos de comprender el nuestro al hacer este tipo de comparaciones pero la primatología pues ya va mucho más adelante en cuestiones de de conservación a nivel mundial pues la primatología y también la antropología han buscado este tipo de 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 enfocar estos estudios no solamente tratar de comprender estas especies sino también a pues explicarlas a a los seres humanos que conviven con ellas y pues de difundir y tratar de hacerlos ser un poco más conscientes de estas otras especies que viven con ellos entonces pues está muy en la actualidad está muy en boga este tipo de de intervenciones las de la conservación y por supuesto que como ya mencionaron y se vieron un poco inquietos pues la la arqueología no hay una posibilidad hay una línea de investigación ahorita no recuerdo si mencionaron el nombre de la de la chica que está llevando esta línea de investigación en la ENA pero también pues el Alejandro Terrazas es uno de los arqueólogos que también hace un poco de se desenvuelve un poco en esta línea de investigación entonces puede hay infinitas formas de ocupar la arqueología en otras líneas de investigación y pues ustedes pueden estar un poco más familiarizados o atraídos hacia ellas si no hay algún otro comentario pues me gustaría agradecerles a Lorena y a Sandra por su por su participación muchas gracias y pues chicos nos damos unos que les parece unos 10 minutos y regresamos con nuestra siguiente ponente muchas gracias Vicky nos vemos bye muchas gracias muchas gracias muchas gracias 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 ¡Gracias!